La Iglesia de Jesucristo 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 Y nosotros La Iglesia de Jesucristo Todo lo que hemos estudiado La Iglesia de Jesucristo aparece la palabra palabra esto que quiere decir no basándome a la Biblia en inglés sino al original hebreo entonces dabar o metilá es una palabra aramea dabar entonces habló es la palabra y fue hecho aunque en la Biblia en inglés diga palabra, ahorita nuestro ángel va a leer en un segundo pero entonces fue hecho ahora tú dirás bueno y esto que tiene que ver que si Yahshua es el hijo y al mismo tiempo es el Elohim bueno decía yo el Eterno dijo y fue hecho a ver vamos al Salmo 33 por favor amados Sahin muy atentos porque muchos están cayendo en ortodoxismo y después se maldicen por no creer en el Mesías verdadero Salmo 33 versos 6 voy a tomar un poco de agua tiene en Salmos Salmo 33 versos 6 por la palabra subraya palabra por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento subraya aliento de su boca ahora el verso 7 él junta como montón las aguas del mar él pone en depósitos los abismos mucha atención el verso 8 tema a Yahweh toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo verso 9 porque él dijo y fue hecho él mandó y existió ahora por favor todos el verso 9 en español Amen ahora ¿qué se entiende por verbo? porque en las Biblias en español está la palabra verbo bueno ¿a qué significa el verbo? el verbo el verbo ahora anoten esto el verbo es Elohim el verbo es Elohim porque el verbo se refiere a la palabra de Yahweh entonces en pocas palabras el verbo en español las Biblias en español se refiere se refiere a que es Elohim obrando actuando haciendo cosas creando cosas a eso se refiere entonces pueden ponerle sus apuntes el verbo es la palabra es la acción por eso leímos que él dijo y fue hecho él mandó y existió ahora Yohanan nos dice siete cosas acerca del verbo de la palabra ¿y cuál palabra? la palabra de Elohim vamos entonces a Yohanan Brit Hadashah a Madoshah vamos para allá Madoshah y van a ver cómo va a quedar aclarado todo entonces no es pecado que tú ores a Yahshua porque Yahshua es Yahweh ahorita vamos para allá así que no es ningún pecado no es idolatría entonces si hay alguna idea ahí satánica de la Antimashía poniéndote ideas si queremos mucho esta congregación pero el Roy no le digo nada mejor de que yo no creo que Yahshua sea Elohim no sé que me vaya a correr no sálvate sálvate eso es lo que tenemos que hacer salvarnos todos gracias a Yahshua bueno dije que Yohanan dice siete cosas acerca del verbo número uno vamos a anotar por favor en el principio era el verbo y se dan cuenta nuestro A Gonzalo está diciendo palabra así está en inglés no está diciendo verbo como tal sino palabra en el principio era el verbo ahora anoten esto bueno que sacamos como conclusión por lo tanto he aquí la eternidad del verbo ahora vamos a verlo en hebreo está aquí la eternidad de la palabra ¿cuál palabra? la palabra de Elohim ¿se va entendiendo? entonces las traducciones recuerda que son muy malas y no se puede llegar a una conclusión tan fácil con una traducción en español vamos a Juan y el verso uno ¿lo tienen? en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim ¿ah me paga ya? ahora pongan atención nuestro A Gonzalo nos está diciendo verbo él está diciendo palabra palabra así se dice en inglés ahora tabar en hebreo mitah o mitah miltah más bien perdón en arameo entonces a ver en este en este verso en el primero es la primera cosa que quiero aclarar dice era el verbo entonces aquí está ya la eternidad del verbo ¿cuál verbo? no es el verbo jugar caminar correr tomar no se está refiriendo a la palabra de Elohim entonces el verbo la palabra no tenía principio en sí mismo sino que ya era ya era ya era esa es la primer cosa que tenemos que entender entonces bueno cualquiera cualquiera que tenga uso de razón aunque no sepa hebreo o palabras arameas o griegas cualquiera entiende que el verbo se refiere a Yahshua en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim ahora esta traducción así ya está bien hecha en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim ahora número dos el verbo era con Elohim anótelo vamos a vamos a desglosar el tema el verbo era con Elohim ahora ¿a qué se refiere en español con el verbo a qué se refiere en inglés con palabra pero vamos al original ¿a qué se refiere en hebreo con la palabra aunque milá es palabra por eso es milá el pacto de la palabra pero en hebreo se pueden pronunciar también de otras maneras entonces el número dos es este el verbo era con Elohim ahora dije una pregunta hice una pregunta ¿qué era el verbo? ¿qué es el verbo? anótelo el verbo es el poder que lleva a cabo los propósitos de Elohim anótenlo hermanos esto va a despejar mil dudas el verbo es el poder que lleva a cabo los propósitos de Elohim el verbo es el poder Jehol en hebreo que lleva a cabo los propósitos de Elohim ahora el número tres el verbo era Elohim entonces de esto no hay duda porque está igual en hebreo está en inglés por favor lee el primer verso entonces la palabra es Elohim bueno entonces yo dije vamos por partes el número uno es que en el principio era el verbo y ya está hablando de eternidad entonces ya era el número dos el verbo era con Elohim era con Elohim no quiere decir que fue creado después era es que Elohim lanza su palabra y es hecho entonces la palabra el verbo es el poder que lleva a cabo los propósitos de Elohim lo anotaron amados ahora el número tres el verbo era Elohim y no hay duda de esto ahora el número cuatro todas las cosas por él fueron hechas todas las cosas todo y hay unos audios sobre creación y la ciencia hay dos series de audios sobre la creación y la ciencia ahora vamos a leer entonces del verso uno yo lo leo sigan con sus ojitos en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim ah in the beginning was the word and the word was with Elohim and the word was Elohim verso 2 este era en el principio con Elohim verse 2 the same was in the beginning with Elohim 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho 3 all things were made by him and without him was not anything made that was made 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella 6 hubo un hombre enviado de Elohim el cual se llamaba Johanan 6 there was a man sent from Elohim whose name was John verso 7 este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él 7 the same came for a witness to bear witness of the light that all men through him might believe now atención en el verso 8 muchos todavía se confunden amados sahih amados sahayot cuando dicen el verso 8 no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz muchos decía yo se confunden y dicen no era él la luz y piensan que está hablando de Yahshua pero no es lógico está hablando de Johanan pero muchos se confunden hermanos ahora tú dirás pero Roe eso es muy exagerado ¿cómo se van a confundir? yo lo ministro eso en la oficina muchas veces por teléfono por Skype créanmelo la gente se confunde no era él la luz Johanan sino para que diese testimonio de la luz Joshua Hamashiach aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho subraya pero el mundo no le conoció por favor este verso es de fuego todos son de fuego pero este 10 en el mundo estaba Joshua y el mundo por él fue hecho ¿por quién? Joshua Aleftab pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ya he ministrado que se refiere a las autoridades religiosas no se refiere al pueblo de Israel sino a las autoridades religiosas de Israel atención el pueblo le amaba el pueblo le amaba hermanos el pueblo le amaba le seguían multitudes a lo mejor tú dices bueno si le seguían porque querían ser sanados y tú y yo no le seguiríamos también por eso le amaba así le amaba el pueblo ahora verso 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim ahora pongan mucha atención me voy a salir tantito entonces la gente quiere saber tanto y se quiere sentir muy rabino y empiezan a leer el Talmud ahora yo he leído el Talmud pero yo no te vengo a dar clase de Talmud yo te vengo a dar clase de Torah y tú dirás pero usted ¿por qué se mete Roe a estudiar algo que usted nos prohíbe? porque estoy cimentado en la roca pero muchos no entonces aquella situación que se presentó en Yohanan 8 ya lo ministré cuando le dijeron eres hijo prácticamente de una prostituta eso está ya grabado desde hace 4 años o 5 en el Brijarashah entonces vamos a ver que en el Talmud despuesito vamos a ver eso hay herejías hay mucho ataque contra nuestro Mesías entonces yo no enseño Talmud enseño Torah enseño Brijarashah por favor mucha atención aquí hermanos todos hermanos allá por favor no se metan a estudiar algo si no estás cimentado en Yahshua porque si no te mueven y te hacen caer estoy hablando con la autoridad que Yahweh da a sus siervos y acto a todos los hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de Yahshua y los echo fuera ahora en el verso 13 dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Elohim atención el 14 por favor con todo lo que ministré y ahorita volvemos a las 7 cosas que ministra Yohanan y aquel verbo aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su esplendor esplendor como del unigénito del Abba lleno de lo voy a decir así de gracia y de verdad Juan Yohanan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo ahora fíjense en las malas traducciones esto ya lo estudiamos en la mala interpretación de la Torah en el verso 16 dice porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia bueno nada más con ese verso de gracias sobre gracia después si el Eterno lo permite les voy a compartir un tema ahora fíjense las malas traducciones 17 pues la Torah por medio de Moshe fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua Hamashiach entonces es como si dijera pues la Torah vino por medio de Moshe pero la verdad vino con el Brit Hadashah entonces la Torah es mentira no claro que no no es un favor inmerecido la traducción correcta sería es esta más bien pues la Torah por medio de Moshe fue dada pero el favor inmerecido vino por medio de Yahshua Hamashiach o merecíamos tú y yo ser salvos no entonces te das cuenta el diablo metió mucho la mano en las traducciones bueno vamos con el número cuatro de las siete cosas que dijo Yohanan vamos con el número cuatro vamos bien todas las cosas anótenlo por él fueron hechas todas las cosas por él fueron hechas entonces pueden ponerle así para que yo entienda el verbo es la palabra porque por su palabra fue hecho ¿qué es entonces la palabra? otra vez es la función creadora es la función creadora es el poder es la función creadora recuerden los que tienen Biblia en inglés revísenla y dice palabra es la palabra de Elohim ahora número cinco por lo que ya leímos acá en él estaba la vida en él estaba la vida entonces ¿qué saco como conclusión? si tengo materia gris si tengo materia gris pero lo más importante es el Raja Kodish entonces ¿qué saco como conclusión? pueden poner así por lo tanto todo tiene vida a través del verbo todo tiene vida a través de la palabra ahora 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 ya cambia ¿verdad? ya cambia y cambia bastante porque en las traducciones vuelvo a repetir en español el verbo el verbo el verbo no es la palabra de Elohim ahora número seis amados la vida era la luz de los hombres la vida era la luz de los hombres entonces ustedes me dicen si puedo continuar entonces aquí entra la función reveladora ya no nada más la función creadora sino la reveladora entonces tú y yo ya no nada más somos criaturas de Elohim somos hijos de Elohim somos hijos de Elohim todos aquellos que no reconocen que Yahshua es Mashiach incluyendo Yehudim son criaturas y tú oye fuerte Roy bueno después vamos a ver qué dice el Talmud y no les voy a dar clases de Talmud y les prohíbo que lean el Talmud con amor pero les voy a decir qué dice el Talmud si el Talmud lo permite el miércoles nada más que ese día si te agarras bien de la silla porque hay unas abominaciones contra nuestro Mashiach y la gente es ignorante y payasa y se deja crecer lo que ni sabe para qué sirve Hashem 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 no menciones el nombre etcétera y no saben ni siquiera nada no no han leído el Talmud hay dos Talmud de Babilonia de Jerusalén bueno yo decía yo hay una función en toda reveladora pueden poner en sus apuntes Yahshua el verbo la palabra nos revela su Torah esa es la luz Yahshua el verbo la palabra nos revela su Torah entonces ahora entendemos por qué dijo él yo soy la luz del mundo entonces no es idolatría que tú le pidas a Yahshua porque te estás refiriendo a Yahweh para muchos esto es a lo mejor ahorita están cayendo de la silla muchos pero no no es así ahora número 7 dice y aquel verbo ¿cómo? ¿qué? aquella palabra fue hecho carne la palabra fue hecho carne ¿cuál palabra? la palabra de Elohim entonces ¿son dos dioses? no es la palabra porque por medio de su palabra hizo los cielos y la tierra por medio de su palabra se hizo su Mishkan entonces ¿vamos bien hasta acá? aleluya así entonces se le da el nombre de hijo de Elohim anótenlo así entonces se le da el nombre de hijo de Elohim ¿qué es hijo de Elohim? su palabra hecha carne su palabra hecha carne no es otra persona no es otro Dios Yahshua dijo que sean como tú y yo somos uno entonces ¿sabe? con todo esto que ministré el verbo la palabra la palabra así se le da el nombre de hijo de Elohim ¿qué es hijo de Elohim? su palabra hecha carne no es otra persona no es otro Dios si queda claro ahora cuando vino Yahshua hace dos mil años realmente ya no se llevaba Torah eso ya lo sabemos hemos estudiado se llevaban muchos mandamientos de hombres de hecho en la actualidad se llevan muchos mandamientos de hombres en casa de Judá nosotros bendecimos a la casa de Judá pero yo no puedo bendecir escritos malditos eso que quede bien claro por favor no idolates a ningún judío solamente adora a Yahshua quien es Yahweh ahora ya entiendes que es significa el hijo de Elohim los sumos coanim se vendían a Roma leen la Tanaj no otro libro leen la Tanaj entonces tuvo que venir Yahshua se hizo carne eso lo entendemos claramente y para que vino para cumplir la Torah no para abolir y lo hemos estudiado Matiyahu 5 17 entonces con tantos mandamientos de hombres él tenía que venir y él vino a cumplir por eso los fariseos se le acercaban solamente un grupo de fariseos y le decían Maestro ¿qué tengo que hacer? ellos sabían lo que tenían que hacer estaba en la Torah y el eterno Yahshua que ya lo estudiamos en Yahshua es el Elohim le daba lecciones y decía así tú lo sabes ahora Aleftab está en el inicio de la Torah porque yo soy él ya lo estudiamos revisenlo otra vez en Yahshua y el Elohim todo este movimiento que está surgiendo es el mismo espíritu de la Antimachía que está atacando con más fuerza para que la gente apostase y sí lo está logrando pero no con nosotros no con aquel que está firme en la roca Yahshua Hamashia mismo lo dijo aquel que se cimienta en la roca porque si no se está cimentado en la roca sino en la arena cualquier viento lo tira ahora repito en Bereshit se confirma donde Yahshua Hamashia dice Alef Dath no el Alfa y el Omega y cuando sigamos ministrando sobre el libro de Job vamos a ver cosas bien interesantes y perdón que haya yo hecho este paréntesis pero si el eterno me dice oiga si yo oro a Yahshua cometo idolatría entonces ¿qué es lo que hay que hacer? afirmar a esos hermanos en Yahshua para que no los tire el diablo Aleftab Yahshua es el creador de todo de este mundo de las galaxias etc ahora anoten esto y les va a servir amados ahí Yahshua es Yahweh Yahshua es la revelación de Yahweh es la revelación de Yahweh es decir que Yahweh reveló su naturaleza y su esencia en Yahshua y él entonces podía verse podía tocarse y habitó entre nosotros pero desde un inicio por ejemplo él visitó a Abraham ahora los escritos que son muchos los escritos judíos no era el ángel Rafael porque se presentó para la sanidad y van a sacar bueno entonces porque después dice que Abraham platicó con Elohim e intercedió por Sodoma y Gomorra entonces era un ángel o era Elohim era Elohim y él era antes Yahshua Yahshua antes que Abraham yo soy entonces Yahweh reveló su naturaleza su esencia en Yahshua quien es Yahweh entonces podía verse podía tocarse habito entre nosotros si no se entiende esto de que el verbo es la palabra creadora creadora si no se entiende esto la gente apostata por ignorante y empieza a atacar y me refiero a millones de personas a nivel mundial ahora recuerden hay que estudiar las parashot de la Torah los cinco libros de Moshe y recuerden que Yahweh le dio carta de divorcio a Israel Yahweh y eso ya lo estudiamos en el libro de Números él tenía que morir y resucitar para poderse casar con nosotros hay que entender esto por favor hay que entenderlo bien ahora Yahshua es entonces hijo o Elohim es Elohim es Elohim y ya te expliqué que el término hijo es la palabra es que el problema es las traducciones ahora Yahshua es la palabra eterna si quieres ponerlo así Yahshua es la palabra eterna porque si todavía tienes dudas sobre si Yahshua es Elohim entonces estás en problemas porque estás esperando un Mesías humano y ese no te va a salvar y además él ya vino Yahshua ya vino y repito ninguna sangre puede pagar el pecado de todos solamente la de Yahshua entonces Yahshua es la palabra eterna Yahshua es el poder mismo anótelo les va a servir Yahshua es la sustancia misma de Yahweh no somos trinitarios eso es para ignorantes entonces se ponen a estudiar pero sobre todo que el Roja Codes nos ministre vamos por favor amados al Salmo 55 perdón vamos a Isaías Isaías 55 verso 1 vamos para allá por favor Isaías entonces no es pecado ahorita vamos a ver algunas citas Isaías 55 por favor anoten esta cita así que ya les hago muchas citas ya están muchas citas en las páginas Yahshua es Elohim y esta cita y la otra cita y la otra cita y la otra cita y la otra cita y todavía dudando es peligroso es peligroso Isaías 55 verso 1 a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprar y comer venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche ahora vamos a Apocalipsis 21 versos 6 ¿quién es el que nos va a dar eso? Yahshua él es el eterno él es el haba de la eternidad entonces ya anotaron Isaías 55 verso 1 ahora Apocalipsis 21 verso 6 y me dijo hecho está hecho de hacer yo soy el Aleph Taf el principio y el fin al que tuvieras hecho le daré gratuitamente gratuitamente es lo mismo de Isaías de la fuente del agua de la vida porque si estás esperando que te dé de tomar de tomar agua lógico un hombre cualquiera estaríamos mal si estamos esperando según la mitología griega el hijo de un dios con el hijo de una mujer aquí en la tierra estamos perdidos tiene que ser el eterno ¿se entiende? Aleph ahora vamos a proverbios por favor vamos para allá entonces no es pecado decir Joshua ayuda bendíceme prosperame saname te estás refiriendo a Yahweh aleluya por favor mucha atención por eso cuando muchos dicen no es que el rey no leí no ya leí todo eso entonces me lo sé y no no es por presunción hermanos es que hay unas cosas de blasfemia contra Joshua Hamashiach a ver a ver ¿qué te parece esto? Abba tú sabes que voy a decir esto y que yo te amo bendito Yahshua en uno de los escritos judíos dice que Yahshua está en el infierno hirviendo en un pozo de desechos eso es increíble eso es una abominación es una blasfemia no Yahshua es el Mashiach y es el Abba de la eternidad aleluya aleluya Yahshua amashak pibe Yahshua amashak pibe Yahshua amashak pibe Alelu 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 le habera al eterno Aleluya bendito es el Abba K2 ahora pongan atención aparte de tristeza da coraje de que muchos se salieron de aquí y de allá y de muchas congregaciones donde se les ministra bien la Torah hablando no se dan cuenta que ya se maldijeron y se pusieron una soga al cuello como Judas nos volvimos al judaísmo ah que chulada no negar al Masías de Israel por favor es una blasfemia eso vamos a Proverbios 30 verso 4 y entonces aquí ya te va a quedar clara esta lección de Proverbios 30 verso 4 y es que no hay dos dioses el Hijo es la palabra Aleluya quien tiene Proverbios 30 verso 4 quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra cual es su nombre y el nombre de su Hijo si sabes aj ahora entonces te queda claro el Hijo es la palabra vamos al Salmo por favor al Salmo amados Aleluya vamos al Salmo 56 vamos al Salmo 56 verso 11 a ver le temes a Yahweh o le tememos al hombre no yo no le temo a ningún hombre solamente a Yahweh entonces a ver vamos a entender esto mejor con el Salmo 56 verso 11 lo tienen en Elohim he confiado no temeré que puede hacerme el hombre aj esto lo podemos decir de mil maneras que puede hacerme el hombre podrá robarme mi salvación podrá hacerme daño podrá el hombre salvarme un hombre me podrá salvar no claro que no en Elohim he confiado no temeré que puede hacerme el hombre ahora recuerden lo que dice la Tanaj ya está grabado maldito el hombre que confía en el hombre así está entonces lo repito por creo que por millonésima vez si tú confías en Yahshua y dices que es un hombre cualquiera está espíritu porque te vas a ir al infierno así no puede ser maldito el hombre que confía en el hombre vamos por favor a Apocalipsis bendito es el abacador vamos para allá vamos a Apocalipsis 19 verso 13 Aleluya Apocalipsis 19 verso 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim Lógico que en las traducciones que tenemos en español yo tengo varias está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Elohim pero es la palabra es la palabra la palabra ahora ¿quién se podía atrever a decir sin mí nada podéis hacer un hombre tú le creerías a un hombre que se apareciera y se le dijera sin mí nada puedes hacer pero él es Elohim vamos a Yohanan 15 Yohanan 15 Aleluya Yohanan Juan 15 versos 5 Yohanan 15 versos 5 cuando lo tengan me dicen no me engozosos yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer ¡aj! I am divine and you are the branches he that abided in me and I in him the same bringeth forth much fruit for without me you can do nothing a ver ahora todos en español el 5 amados fuerte ¡omen! ahora vamos a aclarar algo porque todos vamos aprendiendo yo también vamos aprendiendo por eso yo sigo estudiando 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 y decimos Abba toda la palabra yo estoy seguro que tú también le dices así ¿papá bueno? gracias todo acabado porque nos estás permitiendo saber más y te pido perdón por mi ignorancia anterior así le hemos dicho ¿no? a ver vamos a Juan Yohanan otra vez 1 1 Yohanan 1 1 bendito es en la Baca 2 Yohanan 1 verso 20 y 21 si lo tienen confesó y no negó sino que sino confesó yo no soy el Mashiach y le preguntaron ¿qué pues? ¿eres tú el Yahú? dijo no soy ¿eres tú el profeta? y respondió no ¿ah? y él confesó y la noche no pero confesó no soy el Mashiach y le preguntaron ¿qué entonces? ¿tú eres Elias? y le dijo no soy ¿tú eres ese profeta? y le respondió no ahora cosa curiosa aquí están bien las referencias en las Biblias en español profeta les levantaré entre sus hermanos Deuteronomio 18 verso 15 ¿ahí te remite? ahora realmente siendo honestos y reconociendo miles de errores que tuvimos empezando por mí no se está refiriendo a Yashua se está refiriendo a Elias al profeta eso está también escrito en Malaquías que tiene que venir Elias antes del día grande y terrible de Yahweh entonces con todo esto que ministré es pecado pedirle a Yashua no él es Yahweh si todavía después de esto tienes dudas entonces lo siento por ti yo ya no puedo hacer más bueno además el Eterno es el que es el que es el que abre los ojos ahora si el Eterno lo permite si el Eterno me dice si da ese tema entonces el miércoles a las 7 de la noche hablaré ciertas cosas del Talmud pero eso fuera de Shabbat y entonces así tú a ver con eso nada más que dije de esos escritos judíos ¿da coraje? sí da coraje sí sí da coraje un Zelo Kadosh y amamos más a Yashua porque él es Yahweh de eso ya hay muchas administraciones en internet en la página entonces por favor yo les pido por favor tengan cuidado no se metan a investigar aquí y allá y allá ese pastor que les platicé en un inicio amados aquí iba muy bien iba muy bonito con mucho respeto etc después se volvió un patán y sacó videos y hablaba bestias de nuestro Adón Yashua HaMashiach entonces amados tengamos mucho cuidado y mañana primeramente el Eterno les digo si se ministra eso es el miércoles ahora que cerraron su Tanaj vamos a entonces hacer una tequila por eso viene mucho juicio primero con casa de Judá y después con casa de Israel amados como están los tiempos ahora viendo que va a haber una roja en Pesach que es una señal indudible que Mashiach Yashua viene pronto afirmémonos bien quien es Yashua el Mesías judío el Mesías de Israel Abba Kadosh que está este tema que tú pusiste en mi corazón prometo Raja Kodesh Abba abra los ojos de aquellos que están incrédulos y que todavía aún niegan tu divinidad Yashua Abba no confiamos en hombre no confiamos en ningún hombre confiamos en ti bendito Elohim de Israel te esperamos bendito Yahweh Yashua Hamashiach Amen y Amen Amén